Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo el wrap up del mes de julio. No hago referencia al último libro del que os hablé porque justo terminé el mes de junio, terminando también una lectura, así que empecé el mes de julio empezando un nuevo libro. Todo muy bien cuadradito. Es cierto que esperaba leer menos durante este mes, sin embargo no ha estado nada malo, estoy muy contenta con las lecturas. En primer lugar leí Las estrellas son legión de Cameron Harley, la novela leí porque venía la autora a Madrid, a una presentación. Como digo el festival Celsius que se celebraba en Avilés durante el mes de julio, como yo no podía ir, pues me hizo mucha ilusión poder asistir a la presentación y no estuvo nada más. Tenéis todo el contenido de la presentación subido a un vídeo en internet, así que os lo voy a dejar abajo en la descripción porque me pareció muy interesante oír hablar a esta autora. Sobre la novela os digo que fue una experiencia muy, muy extravagante, creo que no había leído novelas de este tipo en muchísimo tiempo y os recomiendo mucho que le echéis un vistazo. Y si tenéis algún tipo de curiosidad sobre la novela os animo a que le echéis un buen vistazo y os animéis a leerla porque está muy bien. Pero a todos os gusta la ciencia ficción y sobre todo si estáis inmersas en ese proceso de descubrir nuevas autoras y contenido feminista en esta novela, vais a encontrar varios elementos que os van a gustar mucho, que os van a hacer reflexionar. No está nada mal, es muy interesante ver a esta autora. Luego, para contrastar, porque esto es para contrastar, básicamente, leí para siempre Lara Jean de Jenny Han, la tercera parte de A todos los chicos de los que me enamoré. Yo recuerdo que esta novela, cuando leímos la primera parte, la editorial tuvo el tino de organizar un hangout con la autora y hablamos de su segunda entrega, de una posible tercera parte y un poco de los personajes. Hace mucho que no veo el contenido de esa entrevista, pero lo que sí que recuerdo perfectamente es que no tenía planeada una tercera parte. Esto ha surgido a raíz del éxito que han tenido la primera y la segunda entrega. Y sí que entiendo que haya sido necesario, que finalmente hayan visto necesario tener esta tercera entrega en las librerías. Creo que le da un buen cierre a la historia de Lara Jean, creo que es... Creo que le da un buen cierre a la historia de Lara Jean, creo que es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando el personaje, cómo ha ido transmitiendo, y sobre todo que sigue manteniendo el espíritu original de los personajes, que son personajes muy tiernos, muy familiares, sigue entrando dentro de esa dinámica. Tiene un tinte muy típico, pero está narrado y tiene unos personajes que llegan muy rápidamente al lector y eso hace que la lectura sea muy entretenida, muy ligera. No tan fresca porque son temas bastante manidos, pero sí distintiva. Luego además, por cierto, está el tema de las portadas, que para los superficiales, como aquí la presente, pues es como... amor, amor total. Ya lo sabéis, ¿verdad? Amor total. Pues sí. La siguiente novela que leí fue La llamada del crepúsculo, de Sarah Lark, que sí que me resultó bastante entretenida. Fue una novela que leí con cierta ligereza, seriedad, y estuvo bien, me enganchó lo que es el arco principal de la trama y el conflicto. Estuvieron bien, pero no terminó de encajar conmigo. Me parece que es una novela romántica, dentro de lo que cabe. Al uso, que no me aportó nada especial, el tema de las descripciones exageradas, enrevesadas, más que enrevesadas, alargadas, en abundancia de detalles, en abundancia de pequeños matices, no sentí que me aportaron nada. Es cierto que en la novela siempre se intenta buscar una forma de transportar al lector hacia el lugar donde se desarrollan los acontecimientos de las lecturas. Sin embargo, no es mi forma de viaje favorita. No me apetece, en un contexto relativamente contemporáneo, como el que está planteando la autora, transportarme a un lugar bucólico donde el acceso a los diferentes elementos que marcan la modernidad de la novela es limitado y además esos recursos se pierden en el contexto de la historia. No termino de engancharme en ese sentido. Pero por lo demás, en sí, la historia, el grueso de la novela, es bastante funcional. Personalmente, es que no, es que no me llega. Si me llegaran ese tipo de detalles, me habría encantado la novela, pero es que no me llega. Sin embargo, no eran entre ladrones, me resultó muy curioso. Sí que me llegó muchísimo el mensaje de amistad, de fraternidad, de conexión, de interacción, de vínculo que se va creando en la historia de esta novela. Me llegó de forma relativamente arrepentida. Yo no tenía pensado leer la novela, ni mucho menos, pero empecé a leer la sinopsis y decidí solicitar la editorial. A mitad de sinopsis ya había comprado la historia. Se trata de un futuro relativamente próximo en el que unos seres alienígenas han contactado con la especie humana y los han ayudado a progresar en materia tecnológica, divina, etc. Y sobre todo en materia medioambiental, porque los humanos nos estamos cargando el planeta y resulta que, pues mira tú por dónde, de nada nosotros vamos detrás. En esta historia, aunque no es el grueso de la novela, sí que se ve todo reflejado a lo largo de la novela y creo que las dos autoras han hecho muy buen trabajo al respecto. Creo que han conseguido que quede todo bastante bien reflejado, aunque ninguna de esos pormenores sea el plato fuerte de la novela. Sigue siendo una novela de personajes, sigue siendo una novela juvenil, con una ciencia ficción muy ligera y todo relativamente pasado de forma superficial. Pero el grueso de la novela, el mensaje, yo creo que llega bastante bien. Es una primera parte de biología y como tal creo que les ha quedado muy bien cohesionada. Les ha quedado muy bien. La verdad es que me gustó bastante la lectura. Entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto leí Blackwing de Ed Macdonald. Esta es la primera novela de trilogía. No tenía unas expectativas muy claras. Es cierto que había leído muy buenas críticas acerca de esta novela. Sí que es cierto que la tengo un poco como en la altura de miras. Creo que es una novela que está muy bien, que tiene un contexto muy interesante, tiene elementos que son muy chulos y en general el conjunto queda muy bien y funciona muy bien a lo largo de la novela. Los personajes, desde mi punto de vista, al principio flaqueaban un poco y más adelante se iban desarrollando. Y el conjunto de la novela ha quedado, como digo, muy funcional y muy bien, muy resultante. La verdad es que he disfrutado muchísimo de la lectura. Sin embargo, durante todo el proceso de lectura me daba la sensación de que les faltaba algo a los personajes. Les faltaba un poco de chispa, un poco de ignición. Y es quizá porque en los personajes secundarios el autor parece haber dejado un poco de lado esa faceta. En general creo que ha sido una lectura que está muy bien, que ha sido muy entretenida y espero continuar la segunda parte pronto. Espero que a finales de este año, a principios del próximo año, las tengamos en librerías y podamos disfrutarlas. Promete bastante. Creo que el contexto que ha creado el autor para esta novela promete bastante, aunque tenga sus matices. Este es el último libro del que os voy a hablar este mes. Y pronto tendremos el rapado del mes de agosto, que está siendo pues muy ligerita. ¿Qué espero yo? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. He intentado ser escueta porque últimamente el calor mata y no se puede grabar lo que se dice a gusto. Para que me entendáis. Contadme abajo en los comentarios cuáles de estas novelas habéis leído o cuáles os llaman la atención. Y no olvidéis pues siempre suscribiros, darle al like si os ha gustado el vídeo, compartirlo por ahí y contadme vuestras cositas. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.